Bienvenido a Creativo, este video inaugura una lista de reproducción que está pensada para hacer un pequeño curso propedéutico para aquellos que van a realizar examen de admisión ya sea a nivel superior o a nivel medio superior. Vamos a hacer un repaso de lo básico, de lo esencial de estas asignaturas, matemáticas, español, las ciencias, biología, química, física, historia y geografía. La experiencia dicta que matemáticas en general no suele estar tan mal porque como es una asignatura que ya se considera difícil se le pone cierto empeño pero la experiencia también me dice que hay dos asignaturas que suelen complicarse, la de química y la de historia. No te preocupes, estas serie de videos van a estar pensados para poderte apoyar y que esas lagunas, esas deficiencias, bueno, podamos ahora sí atenderlas de la mejor manera. La primera parte va a estar dedicada a la asignatura de matemáticas y la asignatura de matemáticas tiene algunas ramas. Aritmética. La aritmética es trabajo con números, ok, es lo que empezamos a aprender desde preescolar y en primaria. Las operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar, dividir. La experiencia también me muestra que desde las operaciones básicas muchas veces ya hay problemas. Hacer la resta, hay algunas confusiones, incluso hay quienes batallan con la multiplicación y la mayoría con la división. Bueno, vamos a atender eso en esta serie de videos. Luego, también tienes que saber trabajar perfectamente con los procedimientos básicos. Potenciar, radicar, factorizar, para que puedas abordar satisfactoriamente los temarios de media superior o de superior. Geometría, bueno, es trabajar con las figuras y ya lo sabes, calcular básicamente tres cosas, área, perímetro y volumen. Bien, por lo tanto, tienes que recuperar y recordar esas fórmulas. De ahí vamos con álgebra. Álgebra es el trabajo con números y con literales. Aquí nos vamos a enfrentar a los monomios, a las ecuaciones y a las funciones. Tienes que saber qué es cada uno y por qué cada uno es diferente. Bueno, eso lo vamos a ver en esa serie de videos. Trigonometría, que es el trabajo con triángulos y ángulos. Y yo sé que, pese a que es una rama muy sencilla y muy útil, yo sé que de repente causa mucha confusión. De aquí saltamos a la estadística. La estadística es el trabajo con datos, ¿ok? Es tener una serie de datos y a partir de ellos extraer información. La estadística es fácil, es sencilla, pero lo que tiene es que es sumamente laboriosa. Los que van a presentar examen a nivel medio superior, pues es lo único que necesitan repasar. Pero si tú vas a nivel superior, también necesitas repasar lo necesario de cálculo, lo básico, lo esencial. Entonces, esta primera serie de videos van a estar dedicadas a cada una de estas ramas de las matemáticas para que nos vayamos preparando, para que puedas ahora sí, con toda seguridad y certeza, abordar el temario de tu próximo examen. Eso lo vamos a ir abordando en esta serie de videos, en esta lista de reproducción. Pero ya lo sabes, antes de despedirme, pedíte o invitarte a que visites el canal y lo explores, porque créeme que de verdad te vas a encontrar con algo que te va a resultar interesante. Interesante.